lo alto para alabar a nuestro dios todopoderoso así que muy bien yo creo que hay muchos por decir hay muchos invitados nuestro hermano alejandro y la quinceañera verdad yo creo que tiene familias acá o también como invitados también bienvenidos a la casa del señor verdad muy bien vamos a cantar un canto y vamos a recibir palabra de dios en esta hora cuántos ya tienen hambre levanta su mano los que tienen hambre ah pues los que no levantaron la mano no tienen hambre ni ni comida material ni espiritual yo sé que hoy hay triple hay triple hoy sí por ahí nos dicen por ahí de verdad hoy lo va a ver que si hay algo muy bien vamos a cantar a dios un canto y vamos a la palabra de dios muy bien amados un canto muy conocido y nos dice yo tengo un dios muy muy grande como es su dios dígalo fuerte soy sé siempre amoroso siempre victorioso maravilloso soy sé cántalo en esta hora con gozo con alegría alegría aleluya gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya yo tengo un dios como es su 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 dios como Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Traemos sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Traemos sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Tú eres bueno papá No hay otro más fuerte como tú Dios Solo tú eres poderoso Ábelo, ábelo Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Maravilloso es él Siempre amoroso, vamos, vamos Maravilloso es él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Traemos sacrificio de alabanza 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 al Señor Traemos sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Quinto Dios muy, muy grande Gracias Señor Gracias Señor Gracias papá Aleluya Cuánto le dan un aplauso Recuerde algo, cuando pase algo en nuestra vida Recuerde que tenemos un Dios poderoso Bueno Gracias.